Buenos días amigos, que bueno que podamos nuevamente encontrarnos en este día, que bueno que usted pueda estar conectado ahí a las redes para tener este tiempo con nosotros. Buenos días Emiliano. Buen día Beto, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos acá en la iglesia, disfrutando de lo que va a ser la reunión de hoy, el culto de que Dios nos hable. Ya están llamando, ahí se hacen una prueba fiel de que están llamando ya para conectarse. Entonces vamos a poner, a proyectar el número de teléfono ahí en la... Ahí también vemos el número, el 11-23-05-05-24, para que puedan ir mandando saludos, para que puedan ir conectándose con nosotros esta mañana. Y como decía Emiliano, a Emiliano lo veo en mangas cortas y me da frío, porque esta mañana hizo mucho frío. Pero Emiliano es así, es joven, entonces no tiene tanto frío como... Acá en la iglesia las estufan también. Claro. Ya arranqué además con calor un poquitito cuando prendí el Facebook para ver los saludos y resulta que estaba sonando. Pero bueno, esas cosas pasan porque estamos en vivo, Beto. Es verdad. ¿Tenemos gente ya para saludar? ¿Alguien ahí? Tenemos gente ya para saludar. Andy Danovi nos saluda. Ah, mirá, qué grande. Nos dice buen día, así que buen día Andy, ¿cómo estás? También Lucas Piñeiro nos saluda desde su casa. Buen día familia Piñeiro, saludos a Nati, Luquitas y a tu familia. También Laura Segovia nos está saludando desde su casa, pone hermosa familia. Dios los bendiga en este nuevo domingo. Buen día Laurita, buen día Luis, ya que estás ahí seguramente con Laura. Y también María Salomé Santos, la mamá de Cintia, que está acá también con nosotros, que no se ve, pero hay gente atrás trabajando, ayudando con la parte técnica. Así que te saluda también ahí tu mamá Cintia, nos saluda a nosotros. Buenísimo. Dejame mandar un saludo especial a Briana Mareco, que hoy está cumpliendo 10 años. Así que les mandamos también un beso desde acá a Briana, que disfruten su día y que el Señor la bendiga también a ella y a toda su familia. También saludamos a la familia Mareco, que nos están ahí mirando, que están atentos a los saludos y a la programación. Bueno Emiliano, tenemos entonces por YouTube y por Facebook, que pueden ir conectándose, pueden ir mandando saludos. Nosotros vamos a ir saludándolos y vamos a ir interactuando también. Si quieren hacer preguntas, también lo pueden hacer ahí. Y también tenemos un número para hacer preguntas, que es el 11-23-05-05-24. Entonces también podés, a través del WhatsApp, podés ir mandando saludos y haciendo preguntas para este día especial. Quería, Emiliano, poder seguir hablando del gran ministerio que estamos junto con la iglesia, haciendo y varios hermanos de la iglesia involucrados, que es el ministerio de Haciendo el Bien. Exactamente. Bueno, gracias a Dios podemos ayudar a un montón de personas. Este fin de semana son 30 familias que hemos podido ayudar con 168 viandas. Y qué importante que es que podamos poder estar presente ayudándolos a estas personas que tanto lo necesitan. Y si vos querés ser parte de este ministerio, no dudes en escribir ahí al teléfono del WhatsApp que te había dicho, para que vos puedas ser parte, tanto cocinando como repartiendo. La iglesia provee todos los elementos, todos los materiales para que vos puedas cocinar y después también van a haber personas en las cuales van a poder estar repartiendo esos alimentos. Y quería dejarte antes de que... Bueno, vamos a ver el video y después sí te quiero hacer un comentario acerca de las familias que están recibiendo estos alimentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Saben qué bueno que es poder tener este ministerio en la iglesia y poder ayudar a la gente! Y quería resaltar algo muy importante, algo muy loable de parte de las personas que reciben esta ayuda. Hay algunos que reciben todos los fines de semana y están muy agradecidos por eso. Pero hay personas que hay fines de semana que nos avisan que por ese fin de semana no necesitan recibir esa ayuda. Y entonces nosotros ese alimento podemos destinar a más personas. Pero lo quería resaltar porque es muy loable para que podamos entender el espíritu de que queremos ayudar, el espíritu de ayudar a los que más necesitan. Hay personas que tal vez unos dos fines de semana, que por lo general son los fines de mes, donde más cuesta poder llegar, ellos reciben y están muy agradecidos. Pero los primeros fines de semana del mes tal vez no necesitan y ellos nos avisan y quieren que repartamos a otras personas que tal vez sí lo necesitan. Quería mencionarlo porque la verdad que es un gesto muy bueno que hemos tenido de las personas a las cuales estamos repartiendo estas viandas. Muy bien, Emiliano, tenemos más saludos. Tenemos más saludos. Nos está saludando Melissa Schneider, que el domingo pasado estuvo acá con la entrevista. Nos saludan ahí las hermanas Schneider. También Dayana, Dayana Paloma nos saluda. Gabriela Costa, buen día familia Costa, ¿cómo están? Nos saluda desde su casa. También Yanny Cal nos saluda. Ahí con Lucho y sus hijos, sus hijas. Dani, Iván y Guardia, ¿cómo están? Queridos hermanos, buen día también a ustedes. Iván Quintana nos está viendo, dice. Bueno, por el momento no saludó, pero nos está viendo. Y César Sartori, la familia Sartori, muy buen día, querida familia, ¿cómo están? También nos saluda ahí Charo Guardia, ¿sí? Un abrazo para ustedes, para Marlene también. Anita y la familia Uriarte nos saluda desde su casa. Nos manda un abrazo. Que nos extraña a las Mechis, ¿no? Llegar y tener ese amor acá, que te saludan, que te den la bienvenida. En mi casa no me dan así la bienvenida, como acá, como cuando están las Mechis. También nos saluda Mónica Obermeier. Ella es la mamá de las Schneider, ¿no? Ajá. Muy bien, buen día. Entonces, Mónica, ¿cómo estás? También nos saluda, bueno, Luisita, de nuevo, nos saluda. También ahora sí tu familia, Beto. Ah, está. Sé que se conectaron ahí para verte. Ya están despiertos. Nos manda un abrazo, Cele. Y Nico supongo que también debe estar ahí, así que saludo también para ustedes, chicos. No, esos son los saluditos. También Natalia Janko nos saluda. Nos manda un abrazo desde su casa. Así que te doy el abrazo de parte de ellos. Buenísimo. Muy bien. Saben que si tienen alguna pregunta, ahora vamos a tener un tiempo especial en el cual tuvimos, tenemos todos los domingos. Ese tiempo especial es el tiempo de la entrevista. Así que le voy a pedir a Emiliano que ahí él se va a ir corriendo despacito. El fin de semana pasado, sí, hemos tenido a las hermanas Schneider y la verdad que fue muy bueno poder escuchar sus testimonios, ver cómo el señor alcanzó sus vidas, ¿no? Pero esta mañana tenemos una persona especial que se está acomodando ahí despacito, ¿sí? Es una persona a la cual queremos y apreciamos un montón. Y bueno, la trajimos con mucho cuidado, obvio, porque ella ya está dentro de la franja de riesgo, como todos, ¿no? Y vino con su barbijo, con su alcohol en gel, así como tenemos todos. Entonces ella está aquí con nosotros. Le voy a pedir que se pueda presentar, que nos pueda decir su nombre. No le voy a preguntar la edad por respeto a la dama, ¿no? Puedo decir. Pero lo dice que lo puede decir. Así que bueno, le vamos a pedir que se lo pueda presentar y que nos pueda decir dónde vive también. Bueno. Buenos días, hermanos y amigos. Mi nombre es Silvia Pereira, tengo 67 años y vivo acá en el Parque Kirno, en Urlingan. En Parque Kirno, Urlingan. Muy bien. Bueno, Silvia, la verdad que sos una persona muy querida en la iglesia porque siempre estás y haces mucho trabajo con nosotros y la verdad que agradecemos a Dios por tu vida. Quería empezar esta entrevista esta mañana, esta charla más que nada, más que entrevista, es preguntándote cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo conociste a Cristo y cómo es tu vida después de haber conocido a Cristo? Bueno, mi vida antes de conocer a Cristo, desde niña, me nos educaron en una fe heredada, que sabemos cuál es, ¿no? Y iba a un colegio también de esa fe, tuve unos padres, una madre muy demandante y un padre que toda la familia tenía, era alcohólica. Y fue un montón de problemas en la familia, ¿no? Y el detonante fue cuando mi hermano murió en las Islas Malvinas y me tuve que hacer cargo de muchas cosas. ¿Cuántos hermanos eran, Silvia? Tres. Tres, ok. Mi hermana mayor, medio yo y mi hermano era el menor. Pero él murió en Malvinas siendo su oficial, no era soldado. Y, bueno, ahí me tuve que hacer cargo de toda la familia, el sostén de toda la familia. Después me casé, me divorcié de mi primer marido. Pero siempre yo estaba buscando algo, algo que me llenara. Y, bueno, una vez, cuando una vez divorciada conocí a Ismael, que ustedes lo conocieron. Y... un personaje. Personaje, sí, tal cual. Esa es la definición de Ismael, un personaje. Un personaje. Un gran hombre, ¿eh? Sí. Muy querido por todos también. Bueno, y nosotros conocimos al señor en una iglesia en el año 2001. Y por diferentes inconvenientes nos apartamos. Y habíamos comprado una casa acá en Urlingan, acá a vuelta a la iglesia, y nos estafaron en esa casa y la señora no se presentó a firmar la escritura. Y ahí empezó un lío impresionante en mi vida, en mi interior. Y en el 2004, cuando el dólar, antes estaba todo dolarizado. Y en el 2004, que pasó todo ya a especificarse, la señora esa nos hizo juicio por escrituración. Así duró. Papel va, documento va, documento viene, hasta el 2014. Pero en el 2004, el detonante ese, nosotros estábamos apartados. El detonante... Perdón, Silvia, que te pregunte. Apartados es que no asistían a ninguna iglesia, no leían su Biblia, no tenían como... O sea, no oraban, nada. Nada. Totalmente apartados. Enojados con esas situaciones que habíamos tenido en esa congregación. Y en el 2004, ese detonante, que la señora empezó a hacer problemas con la casa y todo eso, había sido el sacrificio de los dos, de muchos años, y yo me dediqué al alcohol. Yo era alcohólica. Pueden decir que el alcohólico nunca se recupera. Sí se recupera. De todo pecado, de todo lo que pueda pasar, quedan consecuencias, o sea, secuelas. Yo tengo una polineuritis generalizada. Eso que es, el alcohol quemó los... La grasita que cubre los nervios, bueno, el alcohol quemó todo eso. No tengo sensibilidad en las manos, en las piernas, en la cara. Todo eso, tampoco tengo equilibrio, perdí el equilibrio, los reflejos. Y tengo neuropatía óptica crónica también. Donde, por ejemplo, las luces así fuertes, mucha computación y todo eso también me afecta. Silvia, déjame interrumpirte y quiero, para no olvidarme, en el 2004 tuvieron todo este problema y es como que toda esta frustración que vos tenías, estabas enojada con Dios, o sea, había conocido de Cristo y te habías alejado de Él y te enojaste con Dios por la situación. Y empezaste a buscar, por ahí, paz, tranquilidad, consuelo tal vez, en el alcohol. Bueno, una vez yo te escuché y por ahí me gustaría que lo puedas contar, ¿cómo empezaste a tomar? Mirá, uno no se da cuenta, uno es bebedor social. Generalmente culpan al hombre, porque ver al hombre alcohólicado es lo más común. Pero ver a mujeres alcohólicas no... era una mancha muy grande. Y uno se hace bebedor social y las mujeres alcohólicas generalmente no se ven en la calle, pero se las llama bebedoras de alcoba. Van, compran, vienen y toman en la casa. Entonces, yo hacía eso, iba, empecé con champán y terminé con un cartoncito de vino acá abajo del brazo. Y a tomar, 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 hasta que mi esposo un día dijo basta y me internaba. Bueno, ahora vamos a llegar ahí. Cuando vos hablás socialmente es en una fiesta, en un cumpleaños, ¿no? Y tal vez hoy se estila mucho eso tomar y uno dice, ¿qué va a pasar? Es un trago, es un vaso de cerveza, es un vaso de vino, un vaso... Pero bueno, evidentemente si uno empieza a buscar refugio en eso, podés terminar ahí. ¿Cómo terminaste? Nos contaste por ahí las secuelas que tuviste, pero ¿cómo terminaste en lo que nos acabás de contar, Internada? Bueno, yo, mi esposo se dio cuenta una vez que yo estaba, tomaba, porque él trabajaba, te reiniciaron capital. Entonces, cuando venían, yo, no era ni, era nada. Entonces, un día me comentó de una señora, del mecánico, le dije, ¿por qué no te fijás en mí? Ahí pedí ayuda, ahí me di cuenta que psicológicamente pedí ayuda. Entonces, empezó él a mirar, a mirar, a mirar, bueno, hasta que un día dijo, bueno, yo te tengo que internar, porque yo quería salir sola, pero no podía, te tengo que internar. Y me internaron en un neuropsiquiátrico a drogué. O, al lado mío había una señora que era teóloga, y me hacía rezar todas las noches. Y me decía, Silvia, así aguanté tres días, vamos a rezar, y los gritos. Y yo había escuchado tantos gritos en mi vida que no podía más. Entonces, le dije, yo no rezo, yo oro. Ahí el señor hizo, yo le llamo al de repente, el señor hizo así, y salió de dentro de mi boca el espíritu, y dijo, yo oro. ¿Qué es eso? Si le voy a explicar, no, no vas a entender. Me di vuelta, me acomodé, y empecé a llorar, Jesús lloró por mí. Juan 11, 35, lo había grabado en mi corazón. Y entonces, empecé a llorar y a llorar, me acordé que el señor había llorado lágrimas de sangre. Y decía, el señor lloró por mí, ¿qué hago yo acá? Y ahí le dije, señor, yo te prometo que nunca más en mi vida voy a tomar una gota de alcohol. Y él, lo estoy haciendo hasta ahora. En una, abré con la psiquiatra, el otro día, dije, yo de acá me quiero ir. Prometí a Dios no tomar más una gota de alcohol. Y ella me dijo, yo te creo, y te voy a dejar salir, en menos de un mes estaba afuera. Bien. Pero dedicado al señor. Qué bárbaro, ¿no? Qué impactante es escucharte. Y de ahí, cuando salís del neuropsiquiátrico, que estabas internada, junto con Ismael, empezaron a buscar a Dios. A buscar a Dios nuevamente. ¿Y cómo se acercaron? Fuimos nuevamente a la iglesia donde nos habíamos apartado. Ahí estuvimos un año, más o menos, desde fines del 2009 hasta fines del 2011, que fuimos, nos fuimos de esa iglesia también, porque no era. Uno busca a Dios, pero realmente que sea Dios, no el hombre. No, Dios. Bien. Nos fuimos y en abril del 2012, Ismael me dice, tenemos que conseguir una iglesia. Y me dice, ¿por qué no vas acá a la vuelta? Entonces, me mandó a mí. La primera predica que vino, estaba predicando el pastor Miguel. Y dijo, dejá pasar de largo la ofensa. Y nosotros veníamos muy mal, con un problema familiar, acá en la misma cuadra. Y estaba muy nerviosa yo. Y yo no me puedo poner nerviosa. Entonces, esos pasos que hice hasta acá, dije, Señor, vos y yo. Todas las doctrinas atrás, vos y yo. Y bueno, empecé a vivir acá. Fui y le dije a Ismael. Al otro domingo vine. Y después, el pastor Iván me dijo, ¿por qué no lo invitas? ¿Es casada así? ¿Por qué no lo invita a su esposo? Y bueno, Ismael vino, pidió todas las explicaciones, había así por haber. Y bueno, satisfecho. Dijo, bueno, acá nos quedamos. Y así nos bautizó. Volvimos a bautizar. Hicimos una vida nueva. Pero todo con Cristo. Hasta el 2014, que mi esposo le reactivaron unos coágulos que había tenido de una caída en el cerebro. Y en 50 días yo perdí, partió Ismael y perdí la casa. Entonces, toda la familia, tanto de un lado como del otro, de mi familia como la familia de él, le decían, ¿qué vas a hacer con la casa? ¿Qué pasa que esto y que el otro? No, nada. Ismael estaba internado. El pastor Iván un día me acompañó y estaba ya en terapia intensiva. Y yo llegué a casa y ahí nos dijeron a los dos que Ismael se moría. Y yo llego a casa y ya tenía que entregar la casa. Y entonces me senté en el living y hablé con Dios. Era como que estaba ahí Dios. Y le dije, Señor, ayúdame. Yo sola no puedo. Hacé todo lo que tengas que hacer, pero ayúdame. Y el Señor hizo así. Abrió todos los caminos. Todos, todos, todos los caminos. Para poder hacer las cosas, conseguir un alquiler, sostenerme en ir y venir, sufrir agresiones verbales de la familia. Un montón de cosas. Pero yo estaba con Dios. Iba, venía, mudanza, todo. Bueno, las malas personas me sacaron cosas, también me robaron. Entonces yo dejé todo y me fui a vivir acá en la calle Pedro Díaz, en un lugar mucho más chiquitito, con Ismael en un ambiente que era cocina, todo. Y Ismael en una cama que nos prestaron también. Y ahí, cuando le dieron el alta, me lo mandaron a casa a morir. Y yo tengo paz. Qué bueno. Tengo paz, porque él aceptó a Cristo, murió en el primer amor, te le dicen. Y yo tengo la paz que él está, durmiendo, está en el cielo. Y la paz que yo tengo también es que le prometí a Dios eso, de no tomar más. Y yo les digo a todas las personas que tienen diferentes adicciones, se puede salir. Se puede salir de cualquier tipo de adicción, ludopatía, drogadicción, de todo. Se puede salir, pero que consecuencias quedan, quedan. Bueno, gracias Silvia. La verdad que te agradecemos mucho. Tenemos que ir terminando porque el tiempo es tirano y es corto. Pero bueno, la verdad que es muy impactante escucharte. Y siempre que te veo, te veo una mujer que realmente transmite paz. Porque evidentemente es lo que tenés en tu corazón. Y después escúchenlo, vuelvan a escucharlo. Es tremendo todo lo que vivió. Y ustedes la ven así, tan entera. Obviamente, tiene secuelas. Si ustedes la ven, ella dice que el equilibrio, que la sensibilidad de las piernas, de la cara. Pero nosotros en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Uno Más. Es un grupo en el cual queremos poder ayudarte con cualquier problemática que tenga en cuanto a las adicciones. Puede ser el alcohol, puede ser la droga, puede ser violencia familiar, violencia doméstica. Cualquiera sea la situación, queremos ayudarte. Y queremos quedarnos con el mensaje que dice Silvia. Que se puede salir. Así que ahí tenemos un número que es el 11-6451-9857. Si estás pasando por un problema como contaba Silvia o cualquier otra situación que estés ahí. Comunicate con nosotros, queremos ayudarte. Estamos para eso. Estamos para ayudarte, para que sientas nuestra compañía y que puedas conocer de Dios. Te quiero cerrar con algo que es importantísimo, que es parte de mi testimonio. Yo tengo la plena seguridad que en el cielo estaré sana. Buenísimo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es impactante el testimonio de Silvia y a nosotros nos alegra mucho poder tenerla con nosotros. Gracias por tu tiempo, por la disposición de poder venir. Y vuelvo a repetir, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, no dudes en comunicarte con nosotros al 11-6451-9857. Queremos ayudarte. Estamos para ayudarte. Muy bien. Vamos a pasar a otro tiempo, un tiempo hermoso, donde vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y queremos que puedas estar atentos ahí. Pero antes vamos a escuchar una alabanza. Pero antes de eso, quiero hacerle una pregunta para el tiempo de la predicación, para el tiempo del consejo bíblico, que si querés anotarlo ahí, la pregunta es, ¿qué simbolizan las aguas? ¿Qué simbolizan las aguas? Ahí podés estar escribiendo la respuesta cuando el pastor Miguel Danovis en esta mañana nos va a compartir el consejo de la palabra de Dios. Cuando él empiece a compartir el pensamiento, el pasaje bíblico, ahí estate atento a poder responder. Son varios los que responden, pero los tres primeros recuerden que tienen un premio, un postre que les entregamos. Así que estén atentos ahí a la predicación. Muy bien, les animamos entonces a alabar con nosotros en este tiempo. Tenemos el tiempo alabanza y te animamos a que de tu casa también puedas cantar estas grandes verdades que dicen estas alabanzas.